La delegada de Cultura, Davinia Valdés, ha contestado a las manifestaciones del portavoz del Partido Socialista, Manuel García, en las que cuestionaba la gestión en materia cultural durante el verano 2011. Davinia Valdés ha hecho un recorrido por la programación de actividades organizadas directamente por el área de Cultura y aquellas en las que ésta colabora con otras entidades. Hemos contado con un ciclo de cine infantil. Se han proyectado cuatro películas en el Parque Blas Infante. Vamos a contar con una conferencia que va a dar la europarlamentaria Teresa Jiménez Becerril. Se ha dado un concierto en la Plaza de Andalucía por Mr. Gruppi and the Blues Band, una orquesta. También va a haber, perdón, el 25 de agosto un concierto ofrecido por una orquesta del Puerto Santa María. Hemos contado, vamos a contar con tres posiciones en el castillo. Una que es la exposición de cabalgata, otra que se va a celebrar a continuación, ahora septiembre, una exposición mariana y por último en el mes de septiembre va a haber una exposición de cerámica. También ha colaborado la Delegación de Cultura con un concurso de cantante por fandangos que ha organizado la Peña Flamenca. También hemos colaborado con la Feria del Libro en la Plaza de la Esperanza y en el Paseo del Muelle. Hemos mantenido una reunión con la Asociación Caepiones para conseguir poner una posición permanente en el castillo. También hemos mantenido una reunión con la Asociación de las Juradistas para organizar la Semana Cultural de Rocío Jurado en septiembre. También vamos a tener en septiembre una visita y una actuación de una asociación de gaiteros de Galicia y de folclore gallego. Y también hemos contado con cuatro conferencias organizadas junto con la colaboración del Ayuntamiento por don Antonio Busto. Hemos tenido más de 30 sesiones del Patio Cultural San Luis, destacando entre ellas las actuaciones que han tenido academias de baile o sesiones que ha habido algunas asociaciones chipioneras. Y también vamos a contar, o hemos contado, con un sinfín de exposiciones en la Plaza Pio XII. Exposiciones que han ido variando desde el 11 de julio y que van a seguir durando hasta el 28 de septiembre. Destacando los artistas como son Juan Manuel García Arcos, Reglizaen, Eduardo Pérez Borque, Filo Ramón Ruiz Montalbán, Agustín Martí, José Luis Favre, Concepción Macarrón Sarro y Antonio Rueda. ¡Gracias! ¡Gracias!